Erika García haciéndose robar, simulando la finalización del show. Para el país que ve, Erika García. Quiero que me olvide de darle a alguien. Erika García. Todos. Nos prometí en realidad. No puedo escuchar a todos, ahora le vamos a robar. Erika García. ¿Qué tocó? ¡La policía! ¡La policía! ¡Tengo pilotas! ¿Me van a escuchar a alguien? Yo te miro cuando caes en mi aire. Bueno, yo de todo. Erika García. Yo te encuentro a los pájaros que al mirar la ventana. Te mando, te veo pasar. ¡No me espero! ¡Suscríbete! 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 Yo te amo en un pasillo, en la cloro, en tribunales, en el suerte, en la cocina Yo te exijo que me abraces en la lluvia, viéndote a eso, te molesto, siendo las tres y media Yo te miro, te invito, te estrasco, te amo gritar Yo te compro un carrito, yo te invento, yo te piso, yo te creo y te vuelvo a crear Yo te tolo, yo te tolo Yo te tolo, yo te tolo Ojo Cuando estés a la deriva, yo te racho de mi vida Te retoco, te quiero pegar Entre sábados, en marcas, en museos, en bailantes, en cemento En la ideal Cuando existas Cuando llegas Cuando creas Que me tienes Pero yo te beso despacito, yo te miento, yo te olvido, yo te amo y te vuelvo a amar Yo te tolo, yo te tolo Yo te tolo, yo te tolo, yo te tolo, yo te tolo So te tolo, yo te tolo, yo te tolo, yo te tolo Yo te tolo, yo te tolo, yo te tolo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con poca ropa y sin comida Somos distintos y peleadores El tiempo acerco hacía con los errores Tal vez tuviera algo malo A ver qué ha sido Lloverá Parada detrás de mi cabrón Cosas males muy definidas Quizás me recuerdo Lloverá tu vida No es fácil beber Del río del olvido No es fácil beber Del río del olvido No es fácil beber Del río del olvido ¡Gracias!